Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy su amigo Kelet. Hoy estoy papalando la cena de la Navidad. ¿Con? ¿Con qué, ma? No, ¿con quién? Con Yeye. Con mi abuelita Yeye. Con mi abuelita Yeye. Hola. 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 Adiós amiguitos, nos vemos a la próxima. Suscríbanse y aprieten la campanita que les lleguen los nuevos videos. Adiós amiguitos, nos vemos a la próxima.